Antes de unirme a la comunidad, yo pensaba que los emprendedores eran personas individuales que trabajaban de forma aislada y por lo tanto se convertían en hombres o mujeres de orquesta que lo hacían todos solos. Por lo tanto, emprender significaba mucho esfuerzo y estar encerrado en casa solamente metido en tu proyecto. Una vez que entré en la comunidad, aparte de convencerme de que el emprendedor no estaba solo, lo que conseguimos es eliminar esa soledad del emprendedor, pero estando integrados dentro de un grupo donde todo el mundo tiene más o menos los mismos valores. O sea, donde tú puedes compartir lo que estás viviendo, sea a nivel profesional o personal, sintiéndote comprendido y apoyado y a la vez brindar esa ayuda de todo lo que tú tienes disponible, que muchas veces no tiene mucho que ver con tu trabajo, a veces también tiene que ver con otras habilidades que se van desarrollando para ayudar a tus compañeros. Por lo tanto, es bidireccional. En un sentido recibes esa ayuda y en otro sentido tú la brindas. A través de la comunidad lo que yo he conseguido es sentirme más segura. Sentirme más segura de que puedo emprender sin necesidad de hacerlo sola. Y además he conseguido poder donar a otros, poder dar a otros ayudas que ni siquiera sabía que tenía. Así que encantada de la vida, de pertenecer a la comunidad.